Los insecticidas y los repelentes nos liberan de las molestas plagas como moscas, mosquitos, cucarachas y otros insectos, pero lamentablemente afectan la salud de nuestro hogar. Por ello es importante recurrir a otras soluciones naturales con ciertas propiedades que nos ayuden a espantarlos. Suscríbete y dale clic a la campanita. Número 1. El limón con clavos de olor. Además de tratar enfermedades, tanto el limón como el clavo de olor son recomendados por su fuerte aroma, para repeler insectos en casa y al aire libre. Solo tienes que cortar un limón por la mitad e insertarle 8 clavos de olor en cada mitad. Coloca cada mitad hacia arriba en puntos estratégicos y listo. Número 2. El vinagre de manzana. Gracias a su olor y a los ácidos que contiene, el vinagre de manzana es uno de los ingredientes más utilizados para repeler insectos de manera natural. Solo tienes que llenar un vaso de vinagre de manzana en un recipiente con atomizador y esparcirlo en los lugares que desees proteger de insectos, ya sea la cocina o las ventanas. Esta simple preparación mantendrá todo tu hogar libre de plagas e insectos molestos. Número 3. El pepino. El pepino también es muy útil para eliminar insectos de manera natural, especialmente las cucarachas, ya que detestan su olor. Si en tu casa habitan estos molestos insectos, corta en rodajas un pepino fresco y ubícalas en los sitios que éstas frecuentan. Los lugares donde suelen habitar son la cocina, los cajones y los espacios cerrados, por lo cual procura colocar rodajas de pepino en estos lugares. Número 4. El laurel. Son muchos los beneficios que brinda el laurel, entre ellos ahuyentar plagas propias del hogar. Sus hojas tienen compuestos repelentes útiles para combatir pulgas, mosjas, hormigas, polillas y zancudos. Para repeler las polillas de tu ropa, coloca unas cuantas hojas de laurel en los cajones y armarios. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Coloca en un rociador 10 gotas de aceite esencial de laurel con 2 cucharadas de agua tibia y 1 cucharada de jabón líquido. Agita bien y esparce la mezcla por toda la casa, especialmente en cortinas, tapetes, ventanas y puertas. Realiza este procedimiento al menos una vez a la semana. Número 5. El eucalipto. Otra de las plantas medicinales utilizadas para eliminar insectos de manera natural es el eucalipto. El eucalipto posee propiedades insecticidas y repelentes adecuadas para el control de pulgas. Si colocas varias ramas de esta planta debajo de tu cama, evitarás que las pulgas habiten tu dormitorio. Antes de continuar, dime en los comentarios cuál es tu nombre y desde qué ciudad y país estás viendo este video para enviarte un corazón. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Coloca 10 gotas de aceite esencial de eucalipto con 2 cucharadas de crema hidratante en un frasco con tapa. Agita bien el producto y coloca un poco de este repelente sobre tus mejillas, tus brazos y tus tobillos. También puedes frotar esta crema repelente en tus mascotas para eliminar sus pulgas. Número 6. La citronela. Esta planta es excelente para repeler insectos, sobre todo de los mosquitos, por su aroma cítrico que les resulta desagradable y los espanta. Puedes tener esta planta en jardines y espacios cerrados. Colócala en una maceta y ubícala en ventanas o en la terraza. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Coloca 10 gotas de aceite esencial de citronela con 2 cucharadas de aceite de oliva en un frasco cuentagotas. Diluye bien y coloca 2 gotas de la mezcla en tus muñecas y en tus tobillos. Con esta mezcla los mosquitos ya no se te acercarán, incluido los piojos y pulgas. Y a continuación te dejaré otro video que te aseguro también te va a gustar. Nos vemos en el próximo video. Hasta entonces, bendiciones para ti y toda tu familia.